¿Y Televisa? ¿Te lo dejaron pasar? ¿Le contestaron? No, sí. Sí, sí. ¿Le contestaron a la oficina? Ya ahorita están viendo eso para que vengan los organizadores. ¿Por qué no les indicaron que en su momento así que así se le hicieron que siempre iba a ser la cesta? Está demasiado. ¿Qué? 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 que me saquen la matriz en este hospital nuevo yo quiero estén en este hospital que me saquen la matriz porque ya siento 20 llamados ya no hay uno con ellos que me saquen los y no está porque arriba el doctor va a salir porque me saquen la matriz y me dejó un becito y su tunal el doctor va sal o más ninguno muy buen médico ¡Arriba México! A ver si se va a parar en nuestro hospital, porque no vivo para nada, no para lujo. ¡Ey, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hayan, hayan Presidente, gusto hablarte Hola, muy bien Un aplauso Ares protegidas, presidente Gracias por ver el video